...calaron un pollito a sus cuatro años, solo que a la primera oportunidad ella le arrancó la cabeza con los dientes. No sé qué onda con Marolío, ¿por qué decapita pollitos? Es demasiado perturbado. Eso nos cuenta el seguidor, con este nombre. Quien dice que su primo llamado Alonso comió popó de conejo pensando que de ahí provenía dicho cereal. No fue hasta que se lo tragó que se dio cuenta que pues no era así. Pobre Alonso, desde ese día también su popó sale en bolita.